que onda banda como estan? sean bienvenidos al ultimo video posiblemente de este canal banda al menos esta vez pues es algo dificil para mi banda me he dedicado bastante tiempo a los streams cosa que me ha hecho bastante feliz pero hoy por fin le decimos adios banda le decimos adios a los streams terminamos esta etapa muy bonita que pasamos bastante tiempo aquí banda pues jugando, haciendo una comunidad banda y el día de hoy toca decir adios para conseguir cosas mas grandes yo me voy y me voy bastante feliz de saber que al menos pues pude conocer gente, pudimos conocer y hacer una comunidad al menos algo pequeña para juegos pudimos ser amigos pudimos jugar y divertirnos que al final de cuentas esa era la utilidad de este canal banda de que yo hiciera streams, de que yo subiera videos y me hace muy feliz el saber que al menos pudimos jugar un momento pudimos hacer una comunidad así es que pues muchas gracias yo me despido de estos medios banda y si me ven en linea mandenme mensajito por ahí vamos a estar síganme en las redes que pues todavía pueden seguirme en instagram pues para saber que onda banda cuídense mucho chicos nos vemos en linea adios adios d k 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 ¡Suscríbete!